Les pedimos como siempre ante cada pregunta que nos indiquen a qué medio representan y su nombre. Gracias. Bueno, el partido perfecto primero existe, creo que siempre, vuelvo a repetirlo, que más allá de los resultados, lo que intentamos hacer constantemente, que es colectir errores, siempre tenemos errores. Creo que preparamos muy bien el partido, pero refutamos mejor de lo que lo preparamos y bueno, tenemos muy buenos jugadores, pero siempre el mensaje sigue siendo el mismo, tenemos que seguir creciendo y bueno, aprovechar cada día y cada partido para ir sintiéndonos cada vez mejor. Chacho, buen día. Casi tres meses pasaron desde que agarraste, ahora se viene un receso, quizá el primer momento donde puedan estar un poquito más tranquilos y quizá poder hacer un mini balance. ¿En qué momento los agarra futurísticamente, de acuerdo a tu opinión, este parate y puntualmente lo del Pulpo González y si fue premeditado eso de la amarilla pensando en lo que se le va a venir ya cuando retomen la actividad? No, nos agarra en crecimiento y tratando de aprovechar ese crecimiento mientras jugamos, como le dijimos a un principio, y bueno, el tiempo nos va a ir haciendo mejores, creo yo. Pero bueno, contento con el partido que hicieron los muchachos, porque hicimos una gran semana y eso se ve reflejado en el fin de semana, para mí es importante. Lo de Diego, en algún momento iba ya, tenía cuatro amarillas, como le va a pasar a Renzo también, como le pasó a Piove, no es algo que podamos manejar. Chacho, ¿cómo va? ¿Todo bien? Alguna consulta, porque todo el mundo postura jugadores para la selección argentina, ya se decidió quién son los que van a la gira, pero aquí hay un jugador que de tus refuerzos creo que es el mejor, que es Nery Cardoso. ¿Vos crees que merece una posibilidad? Como técnico, ¿tú lo crees? Y a mí me gustaría que es todo, que es una posibilidad. Porque siempre lo decimos, ¿no? Es un grupo muy bueno, que trabaja en gran forma y que encima tiene una gran convivencia. O sea, se juntan un montón de factores, aparte de ser buenos jugadores, ¿no? Así que, como lo dije antes de esta convocatoria, que, bueno, que me van a gustar hoy, ojalá les hagan de la mejor forma las cosas. Si es desde mi cabeza, ojalá, ojalá, si tienen muchos más, todos los que podamos colaborar. Sí, estoy seguro que mis jugadores entrenan para estar a la altura de cualquier instancia. ¿Qué opinas de Nery? No, Nery, la verdad que lo hemos hablado anteriormente. Es un jugador que yo conocía, que, bueno, que sabía lo que me podía dar. Y quizás, este, hoy sorprende por la distancia que tenía en el fútbol donde jugaba y no verlo constantemente. Pero es un tipo que ha tenido un gran recorrido en México y que ha seguido ganando títulos en México. Es más, lo trajimos después de salir campeón, ¿no es cierto? El 23 de diciembre, me acuerdo, todavía jugué la última final con Nery. Entonces, un jugador de sus características, que teníamos la posibilidad de traerlo, no lo dudamos. Es un jugador que tiene 18 títulos de loco, de más pocos. Chacho, buen mediodía, resto de goles para Meteor. Primero te quería consultar con la posición del Pulpo González, como lo viste, volviendo a la titularidad. Y después, también te quería hacer referencia a la pelota parada. Hoy hicieron, de los cinco goles, cuatro podemos decir que fueron de una continuidad de pelota parada. Uno fue directo, después el gol, el primero, el de Sigal y el segundo de Granati también fue como una segunda jugada. ¿Qué provecho y cómo trabajás eso en la pelota parada? Tratamos de, vuelvo a lo mismo que hablábamos las semanas pasadas, ¿no? Tenemos muy buenos gananciadores, a veces tenemos que dejar algunos afuera. Hoy en el caso de Nery Dominguez no fue a buscar y en otros partidos normalmente entra a buscar o a participar de la pelota parada. Y bueno, tratamos de llevarlo a cabo de la mejor manera. Después con el tema de Diego, contento porque volvió a hacer 90. Y siempre lo digo, es un jugador muy importante para nosotros. Así que, bueno, si me sigo con el oído, viví muy bien como de todo el equipo realmente. Chacho, como Juan Borrochategui para Racing Dalma. El otro día te noté un poco fastidioso después del partido con Chacarita. Decías que otra vez habían sido muy directos. ¿Cómo analizás la función de Lisandro López hoy? Creo que fue clave para que haya esa pausa que a vos tanto te gustó. También lo dije, lo de Lisandro previamente, ¿no es cierto? Es un jugador importante, tanto él como Diego. Creo que a partir de nosotros manejando la pelota, la tenencia, es donde nos sentimos más cómodos. Y donde no solo nosotros, sino cualquier equipo logra achicar la línea para adelante. Si vos después a la hora de recuperar querés estar corto, tenés que achicar la línea, ¿no es cierto? Tenés que ser un equipo corto. Y bueno, es un poco lo que vengo trabajando. Es mucho de lo que trabajamos esta semana. Por eso dije que hicimos una gran semana, pero ejecutaron mejor todavía, ¿no? Y bueno, fue a lo que apuntamos y siempre digo, es todo bonito a los jugadores porque tengo jugadores muy inteligentes y a veces en un corto plazo poder dar vuelta una imagen o una propuesta es muy difícil, pero ellos lo entienden y lo ejecutan de mejor manera. Chacho, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Una semana especial para no adoptarlo en la previa de la gira, en el golpe, en la práctica de la semana. Te quiero preguntar si en algún momento analizaste no ponerlo o hablaste con él. Pero le vuelvo a explicar mi manera de manejarme. Si tuvo un golpe, le doy un día más. Como cualquier jugador, porque por ahí ustedes lo ven, salió y soy yo, quizás el culpable de... O alguno que tenga una contractura, una fatiga, lo van a ver afuera, no lo van a ver. Porque vuelvo a decir lo mismo, yo cuando entreno exijo el 100%. Si no están al 100% no pueden entrenar conmigo. Entonces, eso es lo que lo digo para que se entienda bien, porque a veces entrenó diferenciado. No es que no trabajaron. Trabajaron de otra manera, pero han trabajado. Pero no después de pensar de no ponerlo. No ponerlo pensando lo que viene, la gira y todo. No, mirá, te voy a decir la verdad de lo que pasó por mi cabeza de hoy, por ejemplo. Si en 3 a 0 hubiese hecho dos goles, lo hubiese sacado mucho antes. Pero como estaban las situaciones y yo también tenía más ganas que las que tenía él de que hiciera un gol antes de irse. Y seguramente ese gol le sirve de mucho para su cabeza. Y bueno, no pude darle la recuperación física porque jugaste al final. Pero seguramente ese gol le va a servir para sentirse mucho mejor. Entonces salió redondo. Ahora pensar en cruzar los dedos, que le salgan las cosas de la mejor manera. Y bueno, decirle lo mejor. Estamos muy felices con que él esté ahí. Y todo, el grupo de trabajo, el plantel, el cuerpo técnico, el directivo, el cuerpo médico. Todos estamos pendientes de que ojalá le salgan las cosas de la mejor forma. Muchachos, estamos en modo de la Racing 24 y la esperanza racinista. Se cumplieron 10 partidos con vos al mando del equipo. ¿Qué análisis haces de estos 10 partidos desde el comienzo del año? ¿Y sobre qué cosas tenés que trabajar ahora que vas a tener tiempo para que Racing te siga superando día a día? El análisis es que, si soy reiterativo a lo mismo, me tocó un grupo fantástico de jugadores. Y eso te facilita mucho más el trabajo por la predisposición que tienen y por lo rápido que entienden las cosas. Entonces, estoy muy feliz. Estoy muy feliz donde estoy, acá en el club. Estoy muy feliz del plantel que tengo. Y, bueno, sigo abocado a tratar de mejorar cada semana. Por eso digo que es pura y exclusivamente de mérito de ellos, de los jugadores y de lo que se brindan. Después uno trata de darle herramientas para que puedan hacerlo de la mejor manera el fin de semana, ¿no? Yo, somos muy exigentes como un cuerpo técnico. Pero, bueno, creemos que es la forma. Y yo estoy convencido de que los jugadores también creen que es la forma porque se sienten bien. Y, bueno, lo importante es que siempre dicen, ¿no? Creo que el guardián le dijo que había que sufrir la semana para disfrutar el fin de semana. Bueno, es un poquito así. Lo bueno es que el plantel es muy competitivo. Estamos muy parejos y, bueno, nadie puede aflojar porque a los que no les toca participar hoy están muy bien también. Chacho, acá Rodrigo, Juan, todo en vivo para Somos Racing. Consultante, sabiendo que justamente a medida que van pasando los partidos, siempre vas remarcando el hecho de que siempre hay algo que mejorar. ¿Encontrás alguna vez que podés llegar a encontrar la perfección en este Racing? No, nunca se me da la perfección. Siempre, siempre uno intenta o aparecen cosas por mejorar. Ahora es muy difícil también, lo que siempre digo, hacer una galicia recién que termina. Seguramente lo voy a volver a ver y a ver voy a encontrar para molestar a los muchachos. Chacho, ¿cómo estás? Daniel Pérez para el titular de deportes. Le quería reclutar un poquito a hacer lo que a usted no le gusta. Entonces no, entonces no. A meterte un poco en el trabajo de los demás. ¿Qué consejo le darías a San Paoli, que lo va a recibir a Lautaro? A ver, con respecto a ahora, bueno, lo va a recibir. ¿Qué le podés decir para su trabajo? No, no, tengo la suerte de tener, de algún lado, una relación con Jorge y él me hablaba antes de Lautaro, antes de que yo llegara acá. Así que, no, consejo no. Imagínate que yo dar consejo al entrenador de la selección, con la experiencia que tiene. Bueno, cada vez que puedo intercambiar algo con él, intento aprender y nada más. Chacho, ¿cómo te va? Buen día. Jero Torres para el del vestuario. Uno te conoce, sabe que sos totalmente ganador, que estás siempre pensando en ello. ¿Crees que este Racing está para grandes cosas? ¿Se puede ilusionar el hincha con lo que ve? Mirá, el mensaje mío para los jugadores es que para ganar cosas hay que prepararse. ¿No es cierto? Hay que estar preparado para ganarlas. Y, bueno, nosotros tenemos que ejecutar en el campo y mentalmente esas cosas, ¿no? Prepararnos para tratar de obtener cosas. Y creo que lo estamos haciendo bien, que estamos creciendo paulatinamente, pero con muchas ganas. Y, bueno, ojalá podamos obtener algo en el tiempo. Las formas son muy importantes y jugando de esta manera, apuntando a cada partido, el tiempo dirá que pasa, ¿no? Pero indudablemente que la responsabilidad está. Estoy en Racing y voy a jugar para salir campeón. No juego para hacer grandes campañas, ni mucho menos. Cada vez que uno arranca un torneo, piensa salir primero. Que van para salir primero, como juegan ustedes o cualquiera, en cualquier ámbito. Y, bueno, no somos la excepción. Obviamente hoy tenemos en el torneo que está muy lejos. Y, bueno, arrancó la Copa y es la ilusión que tenemos todos. Un torneo durísimo. Pero, bueno, eso nos quita de lo que hablamos en un principio, ¿no? Tener e intentar clasificar a la Copa Libertadores, intentar seguir creciendo, e intentar ir preparándose para lo que vendrá. Acá, Chacho, empezaste a jugar el partido el viernes, ¿no? Diciendo que Neri iba a jugar por derecha. Ah, ustedes lo están todos. Lo que pasa es que el sábado me arrepentí. Ya no los había visto. Bueno, no les pude mandar el sábado. Chacho, buenas tardes. Antes que nada, felicitaciones por la victoria. Quiero hablar de por el show de Racing de Alma. Te quería consultar. Obviamente dirigiste muy buenos jugadores. Don Yelso, Marco Ruben, Bou. Si le gustan a Martínez, es una pregunta incómoda. Además que la juguete a la embetear, pero si es el jugador técnicamente el mejor que dirigiste. Y si seguís en contacto, en el buen sentido, como para convencer la voluntad con la madre, si fuiste a la abuela. No, no. Es que en el otro día, yo no hablé más. En el barrio blanco no hablé más. Es la verdad. Sigo diciendo lo mismo. Seguimos esperanzados. Más allá que escuché algunas declaraciones con el evatés. Digo el evatés porque los representantes dijeron 99.9. No, no es cierto. Entonces, sigo con ese 0-0-1. Sigo con la esperanza de poder sostenerlo. ¿Y es el mejor? ¿Qué dijiste? No, no lo sé. La verdad que sí que es un jugador determinante como Bocos. A mí las comparaciones con los jugadores son odiosas, como dicen, pero sí que para nosotros es fundamental y tenerlo a mí para el día a día es espectacular. Ahora, hablando un poquito en serio, tampoco quiero seguir con el tema de retenerlo o no retenerlo. Yo quiero que él esté tranquilo y que disfrute el presente. El presente de él es espectacular. Tiene la suerte de convertir. Tiene la suerte de ser citado a la selección. Y con la expectativa de poder jugar un Mundial a los 20 años, porque esa ilusión no se le va a quitar nadie a él, ni a nosotros, que estamos ilusionados con poder ayudarlo de alguna manera. Bueno, Chacho, felicito, pasión deportiva del conjunto, felicito por el triunfo. Se daría yo una vuelta de página. Hoy la gente pidió Copa Libertadores, no sé si escuchaste. Y más que nada seguramente debe querer saber cómo está el equipo en total. En total del equipo, porque hablamos de Lautaro, hablamos de Almonogorpe, de Quinta Vanilla. ¿Qué frente vas a tener más en cuenta? ¿El campeonato de la Superliga o la Copa Libertadores? ¿Qué canola de gente te parece que tenés? O sea, para empezar a ver... Indudablemente, como lo dije en un principio, vamos a necesitar de todo, porque viene una seguidilla importante del partido, ¿no es cierto? Y bueno, la famosa rotación va a tener que existir. Sobre todo cuando hay viajes de por medio, o cuando los días de descanso sean más cortos. Pero bueno, yo trataré de preparar al equipo que tenga que poner en cancha de la mejor manera y trabajando siempre sobre una idea futbolística. ¿Pero ves un equipo corto o no es un equipo no coincidente? Mirá, yo en el mundo no creo que eso de que él tiene dos equipos, si querés, buscamos algún equipo en el mundo que tenga dos equipos titulares y no lo vamos a encontrar. Por lo menos yo no lo encuentro. Esa es la realidad, ¿no? Ahora sí que necesitará de todo el plantel y de que esté el plantel parejo para ser competitivo. Estoy seguro de que nosotros pongamos el equipo que pongamos o el jugador que pongamos vamos a ser competitivo. Eso no tengo duda. Muchacho acá, hola. Buen mediría, felicidades por la victoria. Inti para el Canciller Live. Nery Cardoso y Nery Domínguez, dos jugadores indispensables para el funcionamiento de Racing. Teniendo en cuenta el nivel superlativo que están teniendo y el hecho de que parece que te va bien con los Nery, ¿estás pensando en pedirle a Nery Pumplido que vuelva a la actividad y ataje? Lo que pasa es que el nivel de Juan hace que cambie un poco de parecer hacia Nery Pumplido. Pero lo había pensado. Pensado, porque te trae suerte. Ahí, en eso está bien. Pásame. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Bienvenido. Hasta luego.